La policía de Los Ángeles, Estados Unidos, ha anunciado la desarticulación de una banda de ladrones que había robado en muchas viviendas de famosos, entre ellos Rihanna, y también tenía planes para hacerlo en la de la estrella de la NBA LeBron James y la del actor Matt Damon. Mira los anillos de boda de Gwyneth Paltrow, y el co-creador de Glee los arrestos se produjeron la semana pasada, después de que los ladrones robasen en la vivienda de Robert Woods, jugador, de Los Ángeles Rams de la NFL, mientras este jugaba un partido contra los Minnesota Vikings, informó en rueda de prensa una portavoz de la policía de Los Ángeles, Lillian Carranza Ad Choices Advertising Real Invented By Theas Los detenidos son tres jóvenes pandilleros de entre 18 y 19 años a los que la policía halló objetos y armas de boots en el interior del vehículo en el que circulaban cuando fueron interceptados después del robo La lista de potenciales víctimas en el vehículo también hallaron objetos de las cantantes Rihanna y Cristina Millán, así como del beisbolista cubano Yaciel Puig, y las autoridades creen que la banda es responsable de muchos más robos a viviendas de famosos Marjorie metía a escondidas a Gabriel Soto cuando andaba con Julián Gil, delata su ex portero Durante los registros posteriores las autoridades afectuaron una cuarta detención, la de la madre de uno de los jóvenes, de 34 años, en cuya casa hallaron 50 mil dólares en efectivo además de relojes, joyas y bolsos En el registro también hallaron una lista de potenciales víctimas con sus direcciones, en la que figuran LeBron James, el actor Matt Damon y la actriz Viobula Davis Ladrones en vehículos de lujo según las autoridades, los ladrones vestían con ropa cara y utilizaban vehículos de lujo para pasar desapercibidos en los barrios pudientes de ricos y famosos de Los Ángeles Estudiaban los hábitos de sus víctimas, y entraban en las casas cuando estaban vacías rompiendo una ventana Recalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Suscríbete al canal!